Oigan, fanatuleros, ya ven que se nos fue la luz, ya lo anuncié en mis redes sociales, lamentablemente no pudimos terminar el primer en vivo, y un poco quedó incompleta la nota de Maxine Goodside y Mayela Laguna, y es que Maxine Goodside pues recibió a Mayela Laguna en su programa de radio y televisión, y Mayela Laguna la encaró después de que Maxine estuvo entrevistando a este Enrique Guzmán, y que Enrique Guzmán pues habló muy mal, este, muy muy mal de Apolo, lo discriminó al niño diciendo, criticando su color de piel, etcétera, y bueno, pues según Mayela pensaba que la plática con Enrique Guzmán había sido una conversación fuera del programa que había filtrado la producción de Maxine, Vicky López, que trabaja con Maxine, le dijo Oye Mayela, en otros programas prácticamente has culpado más a los medios, incluso a nosotros, que no pudimos parar a Enrique con las declaraciones, incluso aquí se defendió al niño, Maxine lo defendió A fin de cuentas los culpables no somos nosotros, le dijo, tú no eres jefa de prensa, no soy jefa de información, pero soy mamá de un niño, respondió Mayela Laguna, que ahora lo mencionan en todos lados, imagínate cuando mi hijo crezca Por eso les pido a los medios que ya no le pregunten a nadie sobre mi hijo Maxine intervino y aprovechó para recordarle a Mayela que ella no estuvo de acuerdo con los comentarios de Enrique Guzmán Que como cualquier entrevistado tiene derecho a expresarse, pero ella no apoyó los comentarios Como yo te decía, cuando tienes un invitado en vivo, el invitado tiene el micrófono como tú ahora para decir muchas cosas, fue el caso de Luis Enrique Pero yo defendí al niño porque le dije, no Enrique, el niño es muy bonito y el que culpa tiene de lo que está pasando Pero bueno, Mayela Laguna encaró a Maxine Guzmán, no le gustó la forma en que tocaron la nota, no le gustó la forma en que hablaron del niño Que realmente no fue Maxine, realmente fue Enrique Guzmán quien decidió tocar este tema Y sí, efectivamente en el video se ve cuando Maxine trata de frenar a Enrique Guzmán, pero ya ven cómo es Así que bueno, así pasó con esta información de Mayela Laguna y Enrique Guzmán Mil disculpas por no haber podido terminar el en vivo con ustedes Pero bueno, los apagones en México están a la orden del día Y nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal Dejen su me gusta, nos vemos mañana